Estimados amigos, estimadas amigas, les expreso a todos y a todas una disculpa para pedir que la senadora Zasil siga saludando porque además ha sido un magnífico informe de actividades legislativas. Arriba Zasil. Estimados amigos, me da mucho gusto estar este día aquí en este estado, en esta entidad federativa que, como bien afirma Zasil, no es un estado más. Chiapas es un símbolo de nuestra nación, es una reserva de las mejores tradiciones que nuestro país tiene y por eso hoy los senadores de la República, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, venimos a acompañar a nuestra amiga compañera Zasil de León. Esta tierra que vio nacer a Fray Matías Antonio de Córdoba, religioso pero con un gran sentido liberal en la educación, o a Joaquín Miguel Gutiérrez, un liberal extraordinario que gobernó este estado. O a Manuel Larraizar. Larraizar era un diplomático único que destacó en el mundo y que nació aquí en San Cristóbal y fue un ejemplo de la diplomacia mexicana, o Sebastián Escobar, que nació en Tapachula, o el egregio y ejemplo nuestro, más conocido en el México contemporáneo, Belisario Domínguez, originario de Conitán, que consagró su vida a la profesión como médico y murió asesinado por Victoriano Huerta después de que le exigiera su renuncia cuando la decena trágica asesinó al apóstol de la democracia. Hoy venimos con mucho gusto un grupo de senadores y senadoras a acompañar a nuestra amiga Zasil de León. Viene Miguel Ángel Osorio, que fue secretario de Gobernación y ahora coordinador del PRI. Marcela Mora, compañera senadora eficaz. O Katy Ávila, también senadora de la Ciudad de México. O la coordinadora del PT, Giovanna Bañuelos de la Torre. También viene desde Zacatecas, Soledad Loébano Cantú. O Israel Zamora Guzmán, senador del Partido Verde. O José Ramón Enríquez, desde Durango, que venimos a acompañar a Zasil. O a Raúl Bolaños, desde Oaxaca, viene a saludar al pueblo de Chiapas. O Raúl Paz, del Partido Acción Nacional de Yucatán, hace presencia. Y Alejandro Peña. Por eso a los legisladores y legisladoras nos genera orgullo, satisfacción, acompañar a Zasil a su tercer informe. Quiero decirle al pueblo, al pueblo de Chiapas. Zasil nunca ha faltado a su responsabilidad en el Senado, en las sesiones, en las comisiones. Zasil es una mujer responsable. Es una mujer de valores. Es una mujer apegada a las mejores tradiciones familiares y religiosas. Los principios los heredó de su madre Doraluz y de Don Oscar. Y sus hermanos, sus hermanos la apoyan, la respaldan, todos como un solo cuerpo. Alfredo, Caldiana, Yamaltic, Fildiar, Jessica, Itzel, Citlale, Citlal y Fanny. Todos como un cuerpo se manejan, se cuidan y se protegen. Por eso son un ejemplo de familia. Y por eso reconocemos y respetamos a Zasil de León. Zasil es una mujer con capacidad, con talento y con responsabilidad. Ha sido leal a sus principios y firme en sus convicciones. Sí, Zasil es un símbolo de la mujer moderna, de la mujer madura y consecuente. Es una joven, pero tiene una madurez excepcional. Es consecuente y es una líder única y sensible. Una legisladora atenta y preocupada por su pueblo, por su tierra, inconforme con la pobreza y la desigualdad. Zasil de León es una representante digna de Chiapas. ¡Que viva Zasil de León! ¡Que viva Zasil de León! Me da mucho gusto que el pueblo de Chiapas esté presente. Me da mucho gusto la estampa de las mujeres que están en el presidium, que son vestidos representativos de las costumbres y de las regiones. ¡Qué bueno que Zasil no llenó el presidium de personalidades políticas y puso la dignidad de Chiapas por delante! ¡Las mujeres representativas de Chiapas! Por eso, desde ayer que llegué a la ciudad de Tuxtla, caminando por las calles en el restaurante al que asistimos a cenar, en la presentación de un libro de mi autoría, me di cuenta que Zasil tiene mucho pueblo, que Zasil es una mujer extraordinaria, que Zasil es una legisladora excepcional. Quiero decirles, además, que me une a Chiapas muchos amigos, amigas, compañeros de lucha de décadas, de muchos años atrás. Y por eso ahora lo recuerdo desde este presidium, amigos y amigas entrañables, amigos y amigas que durante décadas han luchado por la transformación de México. Hoy tenemos a la cabeza de esa lucha al mejor presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de las últimas décadas que México ha tenido. Y quiero enviarle con la secretaria de Gobierno un saludo respetuoso al gobernador del Estado. Decirle que él se la perdió. Pero si hubiera dado un baño de pueblo con Zasil y con la gente representativa de Chiapas, con sus presidentes municipales y sus diputados y legisladores federales y locales, pero sobre todo con su pueblo, hombres y mujeres dignas de Chiapas. También le envío un saludo desde aquí a los senadores de la República que representan a Chiapas. El jaguar, que aquí está su esposa, que él fue a Chiapas y que fue de México a Guadalajara en una representación senatorial. Saludo a Eduardo Ramírez, a Manuel Velasco, a Noé y a todos los senadores que representan con dignidad a Chiapas. Estimados, estimados amigos y amigas, quiero que le demos un aplauso cerrado a una gran mujer, una líder, una joven, pero brillante chiapaneca, Zasil de León. Zasil de León. Zasil de León. Zasil, Zasil. Zasil de León. Zasil de León. Zasil de León. Zasil de León. Zasil de León.